¿Qué tal están mis compañeros del mundo? Para este video les traigo nada más y nada menos que todos los secretos de Minecraft Dungeons O al menos todos los que sea hasta la fecha Incluyen cofre y misiones y una misión muy muy misteriosa Pero bueno, comencemos Primero empezamos en los bosques de Creepers Si se fijan bien, el mapa nos guía hacia otro lado Pero nosotros doblamos hacia un camino a la izquierda Y si lo seguimos nos lleva hasta este botón que nos mete en una cripta Aquí yo ya recogí el pergamino Pero cuando le das click, recoges el pergamino Y te desbloquea automáticamente la nueva misión secreta Ya nada más es que vas a acabar con unos enemigos Recoger el cofre y se acabó Después vienen las pasturas de calabaza Aquí, bueno todos deben reconocer esta parte del mapa Si haces un dash ahí recoges un cofre de oro Y pues solo tienes que seguir el camino Aquí pasa algo muy importante Esta misión y la que sí que voy a mostrar Puede o no puede generarse en tu mapa Pero a ver, yo como le hice para que se me pudiera generar Muchos se quejan de que 30 veces que lo intentan no se les genera, etcétera Pero a ver, yo pensé En la lógica de los videojuegos Entre mayor dificultad tengas mayor es la recompensa Entonces yo le puse el mapa en la dificultad más alta Y segundo Minecraft está desconocido porque no se generan bien las cosas, etcétera Entonces lo que hice fue dejar la cinemática completa del principio, no la corté Y pues así, no sé si sirva No sé si cambie algo Pero a mí me salieron las dos misiones Bueno, las dos criptas se me generaron a la primera haciendo eso Aquí está la segunda Que también puede o no generarte Pero ya digo Bueno, yo lo puse en dificultad máxima No en apocalipsis Sino en la máxima en predeterminado Y si dejas toda la cinemática Pues puede que te salgan a la primera como a mí Aquí el mapa solito te va encaminando hacia las provisiones que acabo de recoger Y solo es seguirte derecho Ahí te selecciona la flecha que vayas a la derecha Pero nosotros no seguimos derecho Igual matamos a algunos enemigos Bueno Ese enano no se deja matar Y nada más bajas tantito Y se va a abrir Yo ya la tenía abierta Porque pues antes de grabarlo Me quise asegurar Pero solito se abre Y tú entras Solo es cuestión igual de Limpiar un poco la zona Ahí te va a pedir un desafío Que es de matar a la A la oleada que vengas Solo es cuestión de derrotarlos Son muy sencillos Bueno Depende del nivel que seas Pero Ya una vez Bueno Aquí no es necesario que te acabes el juego Pero cuando te lo acabas Ya es muy sencillo Estas misiones Nada más Este Pues ya abrimos el camino Y ahí está El pergamino Que nos desbloquea La tercera misión Ahí nada más Abrimos la compuerta Y nos saca Justo al lado De donde entramos Entonces fácilmente Entonces fácilmente Podemos seguir Con nuestra misión principal La cuarta La cuarta misión Es en salones De altos bosques Esta es muy sencilla Esta es muy sencilla Solamente lo comenzamos Matamos a 3 4 enemigos Y ahí en la parte de abajo Estará la entrada Este realmente es muy rápido Y muy sencillo Y muy sencillo Y me ponemos a todos Ya muertos Seleccionamos El Bueno aquí Estoy esperando el compañero El escudo de la izquierda Y nos abren La cripta Perdón Ahí yo ya tomé el pergamino Pero ahí Lo seleccionamos Y nos desbloquea la misión Esas son las 4 misiones Secretas Ahora Venimos Cuando acabamos el juego Nos van a desbloquear Esos pistones Para la parte trasera Del campamento Doblamos a la izquierda Bueno Viendo al Personaje a la izquierda Seguimos Y En el puente Está Ahí mismo Donde voy a pegar Ahí La palanca Que nos abre Ese puentecita Y podemos tener acceso A esa parte del mapa Más rápido Recuerdo Esto es ya cuando Nos acabamos el juego Entramos A la iglesia Y Veremos algo Muy importante Bueno Primero Con esa imagen Se puede jugar un poco Al hacerle click No sé para qué No sé si solo es como de adorno Pero se cambia la imagen Y sale un sonidito Pero aquí viene lo importante Dice Colocar runas Nosotros no tenemos las runas Entonces Para desbloquear Ese pasaje Vamos a conseguirlas Son Nueve runas Están en cada uno De los episodios Primero Los bosques de creepers Ahorita voy a mostrar el mapa Para que se fijen Pero ahí donde acabo de pegar Está la plaquita Para darle click Y que nos abra La cripta Fíjense bien En la parte del mapa Esto no importa la dificultad No importa nada Solo necesitas acabarte el juego Y todas te van a salir Entramos a la cripta Y solo viene un caminito Que lo único que hace Es soltarnos la runa No hay nada más No Por si alguien quiere esperarse O empezar a buscar No pasa nada más Ahí ya recogimos la runa Y como ven En ningún lado Hay para dar click Ni hacer ninguna otra cosa Solo son criptas Para recoger las runas Regresamos Y estamos en el mismo lugar Para seguir con nuestra misión La segunda Es la cueva anegada Aquí Si se dan cuenta Después de destruir Al caldero Que es como un tipo de jefe Eh Ah no perdón Es ciénaga anegada La cueva anegada Es una misión secreta La ciénaga Ahí donde acabo de golpear Atrás de los champiñones Encuentra la plaquita Que nos abre Esta cripta Igual De igual manera A mi ya no me salió Ya la había recogido Pero bueno Aquí En minas de redstone El mapa Nos guía hasta esta parte No hay que buscar nada secreto Destruimos A los enemigos Y ahí Donde estoy golpeando Va a estar la plaquita Que la activas Y Te abre la cripta Igual Solo caminamos Tomamos Nuestro Respectivo Runa Nuestra Respectiva Runa Y nos retiramos Después En el cañón De los cactus En esta parte Igual El mapa Nos lleva Solo Es una parte Principal Y por la parte De afuera Que se encuentra La placa Que al activarla No sale La cripta Recogemos La runa Y nos retiramos La número 5 Pasturas de calabazas Aquí Bueno La parte Que vamos a ocupar Es la de atrás Aquí me estaba Yendo mal Me salgan por acá Pero lo que les quiero decir Es que si se fijan En esta parte del mapa Es fácil ubicarse Porque parece una carita Justo en ese momento Estoy como entre los dos ojos Abajo está con una ojita Se fijan en el mapa Y a la izquierda Está como su orjita Entonces después De destruir a los enemigos Nos vamos hacia la derecha Y en el puentecito Atrás de las cajas Se encuentra la placa Nos va a liberar la cripta Y tomamos Nuestra runa La número 6 En la forja torrida El mapa igual Nos va a llevar Solito Hacia esta parte Y junto a un golem Que ya va a estar muerto Está la palanca Que nos abre La respectiva Cueva Tomamos nuestras runas Y nos retiramos Después en el templo Del desierto De igual manera Creo Bueno la mayoría De estas partes No están como escondidas Son Las puedes descubrir Al pasar Por esa misión Es en la parte principal Pero recuerden Pero recuerden Que es cuando Acabamos todo el juego En la primera dificultad Destruimos a los enemigos Y en esta parte Junto a la palmera Se encuentra la palanca Se encuentra la palanca Esta palanca Nos lleva Hacia la cripta Y Hacia la runa La penúltima runa Es en Los salones De altos bosques Cuando estamos En el barrio Que hay muchísimos Enemigos Vamos a ir despejando Un poco Y ahorita Nos encontraremos Con la palanca Subimos por aquí Fíjense bien En el mapa Está en la casita Y ahí está La palanca Lo activamos Y nos va a abrir La cripta Entramos Y Nada más que hacer Recogemos la runa Y nos retiramos Y por último Es La cumbre de obsidiana Al entrar A esta parte Que igual es la misión Principal No se preocupen Bueno Aquí no sé No recuerdo Que me salió Un volumen de redstone No sé si por la dificultad La verdad Me estoy ya un poco revuelto He jugado varias veces Todas las misiones Y ya no sé Por qué sale qué O qué sale cuál Pero Al irnos para atrás Después de derrotar A los enemigos Nos vamos a encontrar Con la plaquita Al activarla Nos da acceso A la última runa Igual A un Cofre de oro Y un cofre de obsidiana La recogemos Recogemos Las recompensas Y nos retiramos Después procedemos A ir a la iglesia De nuevo No sé por qué Ella no me dejaba Jugar con la imagen Pero bueno Nos seguimos derecho Y la activamos Colocamos las runas Y como están Las nueve Nos da acceso Ahí está Desbloqueado El nivel misterioso Y dos cofres De obsidiana Y ya tenemos acceso A las cinco Misiones misteriosas Y por último Igual Cuando terminas El juego En vez de doblar A la izquierda Para ir A la iglesia Aquí hay como Un futuro portal Al nether Aquí podemos subir Por esta colinita Subimos Aquí hacemos Un dash Seguimos subiendo Y nos desbloquea Un último Cofre de obsidiana Bueno último no Pero es el único Que nos desbloqueará En esa parte En el campamento Si reinician el juego Y quieren volver a subir No podrán tenerlo otra vez No podrán tenerlo otra vez Seguimos subiendo Por esta colinita